Música Zamora, tierra de aves y cascadas, presenta como parte de su programa de fiestas cantonares la competencia atlética Machado Runner una carrera que encierra varios atractivos que van más allá de lo deportivo y quien mejor que el alcalde del lugar, Héctor Apolo Berrú para realizar la invitación a ser parte de esta nueva propuesta el Ecuador necesita conocer los mejores sitios, los mejores paisajes el ecuatoriano quiere mirar el paisaje maravilloso que tiene Zamora y es una muy buena oportunidad para hacerlo además también de gustar una feria gastronómica que la vamos a realizar también en esa fecha en la lengua shuar, macharo significa amigo que cumpliendo con su razón etimológica esta actividad deportiva pretende la participación masiva de propios y extraños es por esto que están disponibles de tres distancias y seis categorías diferentes es una ciudad que permite que la gente que llegue escuche muchos trinares de los pajarillos que tenemos allá y además pueda admirar las bellísimas cascadas y los hermosos paisajes que realmente esta ciudad ofrece y el entorno realmente ofrece la competencia macharo runner se desarrollará el próximo sábado 26 de agosto desde las nueve horas la ruta de los dos ríos se erige como la competencia atlética más ecológica del Ecuador www.zamora.gov.es que es la página donde le entrega un link y ahí puede poner sus nombres y esto a la vez le va a permitir sacar el certificado de haber competido en esta competencia y ahora ¡Suscríbete al canal!